Si ayer que tanto te amé, por un don nadie me cambió La letra de esta canción cuenta una historia de amor y venganza, donde sufre quien es engañado, pero con el tiempo también engaña. Para resaltar de esta maravillosa historia se desarrolla en los espectaculares paisajes de Urrao, donde al fondo se puede observar el majestuoso Valle del Penderisco. Ahora sí sabes lo que se siente, ser traicionado por quien le entrega su amor. Esta producción musical se puede encontrar en las principales plataformas musicales. Se cambiaron los papeles, el último lanzamiento de Arneison Rivera. A quien no sabe recibirlo. ¡Gracias!